Hoy tenemos un programa muy especial. En primer lugar, porque les voy a hablar de alguien que tiene mucho que ver en mi vida sacerdotal y en mi vida personal. José Ali Lebrun Moratinos, el treceavo arzobispo de Caracas, cardenal de la Iglesia Católica. Este año, el 19 de marzo, se cumplen 100 años de su nacimiento. Un 19 de marzo de 1919, en la hermosísima ciudad de Puerto Cabello, nacería quien sería el cardenal de Venezuela, José Ali Lebrun Moratinos. Hoy contamos con la presencia de tres grandes invitados, testigos de su gran apostolado, de su gran ardor y fervor como obispo, como cristiano, pero sobre todo como un buen amigo. Hoy lo recordamos en este centenario con sus anécdotas, con su vida, pero sobre todo con su fervorosa piedad y su gran don de cercanía. 100 años de nacimiento que la Iglesia venezolana honra en este centenario y que sin duda, a través de muchas actividades que vamos a tener, vamos a darle la solemnidad que nuestro querido cardenal, en grata memoria, hoy nosotros celebramos. Un cardenal que además murió en perfume de santidad y yo no tengo ninguna duda que en algún momento de nuestra historia lo podamos ver elevado a los altares del Señor. Bienvenidos a su programa de La Mano con la Iglesia. Este año 2019 tiene una serie de fechas importantes para la Iglesia arquidiocesana de Caracas y para todo el país. Una de ellas es el centenario del nacimiento del carnal José Alí Lebrun Moratinos, quien nació el 19 de marzo de 1919 y queremos abrir el año centenario de este gran hombre. Muchas veces no conocemos la vida de los venezolanos ilustres que han dado mucho, que dieron mucho en su vida por la gente y que sintió pues una vocación. Él nacido en Puerto Cabello y por eso lo hacía decir que era hombre abierto. Tuvo una primera formación tanto en su ciudad natal como en Valencia y después fue enviado a estudiar a Roma y por los avatares de la Segunda Guerra Mundial pues tuvo que regresar a América y terminó sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá para volver a su diócesis de origen Valencia donde ejerció durante 13 años hasta que fue nombrado obispo auxiliar de Maracaibo. Después fue el primer obispo de Maracay, el creador de esa diócesis, pasó después como obispo a Valencia y desde el año 72 pues estuvo en Caracas. Primero como arzobispo conjutor, soy de plena y después como arzobispo en plenitud y el papa Juan Pablo II pues lo elevó a Cardenales en el consistorio del 2 de febrero de 1983. Fue un gran obispo, siempre dispuesto a ayudar a los demás con un gran sentido de la vida de los demás y de la preocupación por los demás. Yo siento una inmensa alegría y siento además un profundo agradecimiento porque me tocó trabajar a su lado durante los años que estuve pues aquí en Caracas como formador en el seminario interdiocesano y como rector en el seminario de San José de Latillo para valorar lo que este hombre le dio a la iglesia venezolana. Nunca pensó primero en sí mismo sino siempre pensó pues en los demás y su familia que siempre estuvo pues muy cercana pues a él compartió con la sencillez que lo caracterizó siempre. Y con los sacerdotes fue amable, fue afable, fue siempre un padre y ante todas las situaciones que le tocó vivir pues en el país, pensemos que fue obispo desde el año 56 hasta el 95 cuando él entrega la arquidiócesis de Caracas en todos los avatares que tuvimos pues en todos esos años y siempre estuvo muy pendientes de cómo poder pues hacer el bien. Yo creo que hay algo que lo caracterizó a él en esa sencillez y quisiera contarles pues una anécdota. El mismo día de su cardenalato, el 2 de febrero del 83, cómo querían todas las personas que fueron pues hacerle un gran homenaje ese mismo día con una gran cena en un restaurante importante allá en Roma y él me dice yo no quiero eso, yo quiero ir a la Tavo La Calda que quedaba enfrente de donde estábamos hospedados. La Tavo La Calda es como quien dice una arepera, pues es un sitio de comida rápida y él lo que quiso fue eso, sentarse allí en medio de la gente sencilla que con su bandeja se servía y el italiano dueño pues de aquí a Tavo La Calda se olió que allá había algo hasta que me sacó pues que se trataba de uno de los cardenales nuevos. Aquel hombre no cabía en sí, le echó llave pues al restaurancito para que no entrara más gente sino que los que iban terminando iban saliendo y cuando quedamos solos se presentó pues con una botella ahí de buen vino para brindar y sentía una inmensa alegría de como un cardenal estaba sentado pues allí, insultado a la calda. Esto nos indica la calidad de sencillez pues de aquel hombre que nunca buscó pues nada para sí sino que fue un verdadero maestro, un amigo a quien nunca se le subieron los humos sino que siempre quiso pues servir. Vamos a tener durante este año el año centenario de él, no sólo para conmemorar el 19 de marzo que fue el día de su nacimiento y que tuvo el nombre de José porque nació ese día pero era que su papá quería que se llamara, era Alí. Y en la familia había cierta cosa que cómo le iban a poner un nombre que no era cristiano y por eso pues el nombre de él es José Alí. Aunque en familia siempre todos sus familiares, sus hermanas, sus sobrinos y todo el mundo, el tío Alí. El tío Alí pues fue siempre para todos ellos desde que era sacerdote, obispo y de cardenal pues le siguieron siempre diciendo así. Y él sentía un enorme contento de compartir con la gente, de compartir con lo que hubiera porque fue eso. Un pastor que además un hombre muy inteligente, un hombre estudioso. La biblioteca de él y las revistas que recibía de forma permanente lo hacían pues estar al tanto pues de todas las cosas. Y tuvo siempre pues esa apertura. Yo lo siento para mí como un gran maestro y que quisiera que este año centenario muchas cosas tenemos entre manos. Desde exposiciones y conocer pues lo que fue su actuación porque no solo estuvo en estas dioses y fue también presidente de la conferencia episcopal venezolana. Pero fue uno de los hombres que tuvo una actuación relevante en Puebla. En la tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano y en diversas instancias que le tocó como obispo, después como arzobispo y como cardenal estar presente. Conocer mejor a los hombres que han hecho memoria, que han sembrado y que en tiempos como los que vivimos necesitamos gente de su talante. Gente abierta, gente acogedora, gente alegre y no gente que quiera pues arreglar las cosas solo con la violencia o con el insulto. Creo que tenemos un gran año para dar a conocer a uno de los obispos más importantes del siglo XX, el segundo cardenal venezolano. Que no solamente le queremos hacer estos homenajes, sino que la construcción de la nueva curia del arquidiócesis de Caracas llevara su nombre. Centro Pastoral Cardenal Lebrun. Para que su memoria perdure en el tiempo y sintamos que muy cerca de nosotros ha habido hombres que lo han dado absolutamente todo. Que lo dieron con gran desprendimiento y nosotros lo que hacemos es cosechar lo que él hizo. Así que estén atentos a todas las actividades y programas que a lo largo de todo este año vamos a hacer. Porque tendremos la oportunidad de conocer y de tocar muy de cerca, de palpar la realidad de un hombre bueno, sabio y santo. Como fue José Luis Lebrun Moratinos. La iglesia en Venezuela está de fiesta. En este año 2019 estamos celebrando el centenario del nacimiento de un gran hombre, de un pastor, de un gran venezolano. El inminentísimo señor cardenal José Luis Lebrun Moratinos. Un valenciano que sintió la llamada de Dios a consagrar su vida al servicio de los demás. Y así lo hizo. Y con el tiempo resultó ser un pastor bondadoso, solícito de la iglesia en Venezuela. Nosotros debemos aprovechar este centenario para ahondar más en el conocimiento de estos valores venezolanos. Un pueblo que no tenga presente su historia, sus referentes históricos, generalmente carece de memoria y sobre todo de futuro. El cardenal Lebrun fue un hombre, como ya lo he dicho, bondadoso, cercano y servicial. El hecho de haber logrado, por la gracia de Dios y por su trabajo, una alta distinción dentro de la iglesia, eso no impidió que él siguiera siendo un hombre sencillo y cercano al pueblo santo de Dios, preocupado sobre todo por la cuestión social. No debemos olvidar que él fue el pastor de Caracas en momentos muy difíciles y donde él fue una voz, pues, diríamos, clara y precisa para llamar a la conciencia. Para mí es motivo de profunda alegría en lo personal porque fue el obispo, el arzobispo de Caracas que me regaló el orden sacerdotal. Y todo el clero de Caracas, pues, sobre todo los de aquella época, tenemos siempre algo que contar del cardenal Lebrun. Y todos coincidimos en algo, que ciertamente fue un padre y pastor e hizo vida el lema episcopal que él escogió para su ministerio como obispo, construir la verdad en la caridad. Él fue un apóstol ciertamente de la caridad, fue un apóstol de la verdad. Por eso, pues, yo doy gracias al Señor por estos ejemplos de venezolanismo y de iglesia que tanto necesitamos para esta generación que se está levantando. Así pues, que demos gracias al Señor. Como lo dice la Carta a los Hebreos, siempre es bueno hacer memoria de nuestros antepasados y no en una actitud de tristeza, sino de gozo, porque siempre el legado de ellos es para nosotros alimento en el camino. El cardenal Lebrun era un hombre muy mariano, tenía una religiosidad popular que conservaba desde la niñez y me acuerdo con mucho cariño cuando él iba siempre a la fiesta de la Virgen de la Soledad, uno de los paradigmas de las devociones marianas caraqueñas. Y el cardenal Lebrun siempre decía que había heredado esta devoción muy particular cada vez que venía a Caracas desde Puerto Cabello con su tía a rezarle a la Virgen de la Soledad. Y tanto es así que después el cardenal Lebrun la nombra patrona de la arquidiócesis de Caracas y él regala unas piedras que habían pertenecido a un pectoral que tenía para la elaboración de la corona. Y era muy hermoso ver al cardenal Lebrun cuando hablaba de la Soledad, de la Virgen, con ese tono de voz tan fuerte que le imprimía en su homilía y que era algo que realmente a uno también lo llenaba de mucha energía y de mucho amor. Yo creo que el cardenal Lebrun nos demostró lo que el Papa Francisco nos está recordando a cada momento, los pastores con olor a ovejas. Y yo creo que Lebrun si algo demostró dentro de tener un carácter muy manso, una persona de una sencillez muy evidente, era también su capacidad de paternidad. Y yo creo que esto hoy día muchos de los que somos sacerdotes en la arquidiócesis de Caracas le agradecemos de manera muy profunda a un gran pastor que también fue padre. Entonces recordando al cardenal Lebrun en esas misas allá en San Francisco donde está la Virgen de la Soledad, recuerdo aquellos tiempos de seminario donde escuchábamos con amor el ardor de la palabra del cardenal Lebrun. Sí, realmente puedo decir que cada vez que pienso en el cardenal Lebrun la palabra que se me viene a la mente es papá, un papá, un hombre bueno, que es lo que creo que queda en la memoria afectiva de todos aquellos que lo conocieron. Un 19 de marzo de 1919, estando en el poder Juan Vicente Gómez, nace José Alile Brun Moratinos. Este joven y talentoso sacerdote se ordenaría por la arquidiócesis, por Valencia, en ese momento diócesis, y se convertiría años más tarde en un gran sacerdote, rector de seminario, luego pasó a ser ordenado obispo como auxiliar de la arquidiócesis de Maracaibo, seguidamente pasa a ser el primer obispo de Maracay y luego se convierte en el cuarto obispo de la ciudad de Valencia. Seguidamente pasa a ser coajutor de la arquidiócesis de Caracas, arzobispo de Caracas y finalmente cardenal de la Iglesia Católica en el año 1983. José Alile Brun Moratinos se caracterizó por ser un gran pastor, un hombre servicial, antes que nada un sacerdote del pueblo, un hombre cercano a su presbiterio, con un gran y afable carácter conquistó los corazones de todo su clero. No hay sacerdote, no hay religioso o religiosa que no lo recuerde con cariño y con profundo don de cercanía. José Alile Brun Moratinos ejercería la gran responsabilidad como arzobispo de Caracas y tendría el privilegio de llevar adelante un proceso de transformación y de acercamiento, especialmente de su feligresía. Yo soy uno de sus ordenados sacerdotes, uno de sus últimos prácticamente sacerdotes ordenados junto a otros compañeros, celebrando a propósito sus 50 años de ordenación sacerdotal. Yo quisiera honrar en mis humildes y breves palabras la memoria de este insigne hombre. Un hombre que en sus homilías demostraba siempre cercanía a las necesidades del propio pueblo. En sus frases simples pero profundas denotaba una gran enseñanza. Recuerdo una frase famosa cuando un sacerdote, cuando un muchacho recién prácticamente ingresado al seminario le preguntó que algún día le gustaría llevar un báculo y le respondió el que quiera llevar un báculo, que primero aprenda a manejar un palo de escoba, aprendiendo a servir a barrer. Bueno, ahí nosotros vamos a denotar realmente la calidad humana del Cardenal José Alile Brun. Entendió que el servicio estaba precisamente ordenado y consagrado a la vocación a la cual habría sido llamado. Hoy al recordar 100 años de su nacimiento me vienen a la mente tantas experiencias maravillosas. Su cercanía con los enfermos, su cercanía con los sacerdotes jóvenes, su cercanía con la inmensa multitud de gente que se acercaban para pedirle la caridad, para pedirle un consejo o sencillamente para pedirle la bendición. Fueron largas horas que pude ver al Cardenal Lebrun confesando, celebrando las misas, especialmente en los barrios más difíciles y en el extremo de nuestra arquidiócesis. Y hoy cuando lo recuerdo, lo recuerdo con nostalgia, pero también con un gran compromiso de que mucha gente lo pueda conocer este año de su centenario sea ocasión propicia para que conozcamos la historia y la vida de este insignia hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!